Amor Amor Se escribe con llanos En el diario amargo De mi desconsuelo Amor Que sembraste un día Rosas de esperanza En el alma mía Amor Amor Que llegaste riendo Amor Que te vas llorando Ayer En las noches De mi extravío Te adoré Y a pesar de quererte tanto Hoy me has enseñado Que amor Se escribe Con llanto Amor 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 Amor